Libro de Números, capítulos 16 y 17. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré, y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré, y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, mañana. Y el varón, a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, Oída ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito, sois los que os untáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorés de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, No mires a su ofrenda, ni a un unasno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airearte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a la congregación y diles, Apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Y de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, Y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, Y la tierra abriere su boca, Y los tragare con todas sus cosas, Y descendieren vivos al Seol, Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, A sus casas, a todos los hombres de Coré, Y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, Descendieron vivos al Seol, Y los cubrió la tierra, Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, Los que estaban alrededor de ellos, Huyeron al grito de ellos, Porque decían, No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, Y consumió a los doscientos cincuenta hombres, Que ofrecían el incienso. Entonces Jehová, Habla a Moisés diciendo, Dí a Eleazar, Hijo del sacerdote Aarón, Que tome los incensarios, De en medio del incendio, Y derrame más allá el fuego, Porque son santificados. Los incensarios de estos, Que pecaron contra sus almas, Y harán de ellos planchas batidas, Para cubrir el altar, Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, Son santificados, Y serán como señal, A los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar, Tomó los incensarios de bronce, Con que los quemados habían ofrecido, Y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo, Para los hijos de Israel, De que ningún extraño, Que no sea de la descendencia de Aarón, Se acerque para ofrender incienso, Delante de Jehová, Para que no sea como Coré, Y como su séquito, Según se lo dijo Jehová, Por medio de Moisés. El día siguiente, Toda la congregación de los hijos de Israel, Murmuró contra Moisés y Aarón, Diciendo, Vosotros habéis dado muerte, Al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, Contra Moisés y Aarón, Miraron hacia el tabernáculo de reunión, Y he aquí la nube, No había cubierto. Lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón, De delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, Y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario, Y pon en él fuego del altar, Y sobre él pon incienso, Y ve pronto a la congregación, Y haz expiación por ellos, Porque el furor ha salido De la presencia de Jehová, La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, Como Moisés dijo, Y corrió en medio de la congregación, Y he aquí que la mortandad Había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, E hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad Fueron catorce mil setecientos, Sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés, A la puerta del tabernáculo de Ronión, Cuando la mortandad había cesado. Capítulo diecisiete Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, Y toma de ellos una vara Por cada casa de los padres, De todos los príncipes de ellos, Doce vara conforme A las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno Sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón Sobre la vara de Leví, Porque cada jefe de familia De sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, Delante del testimonio, Donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón Que yo escoja, Y haré cesar de delante de mí Las quejas de los hijos de Israel Con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, Y todos los príncipes de ellos Le dieron varas. Cada príncipe por las casas De sus padres una vara. En total doce varas. Y la vara de Aarón Estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas Delante de Jehová En el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente Vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón De la casa de Leví Había reverdecido, Y echado flores, Y arrojado renuevos, Y producido almendras. Entonces sacó Moisés Todas las varas de delante de Jehová A todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron, Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, Vuelve la vara de Aarón Delante del testimonio, Para que se guarde por señal A los hijos rebeldes, Y hará cesar sus quejas De delante de mí Para que no mueran. E hizo Moisés Como le mandó Jehová. Así lo hizo. Entonces los hijos de Israel Hablaron a Moisés diciendo, He aquí nosotros somos muertos, Perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, El que viniera al tabernáculo de Jehová Morirá. ¿Acabaremos por perecer todos?